comienza el dervish bueno vamos para allá de ella enseguida voy a tirar la foto no sale nada puma nos ha comido voy a intentar colarme por la zona izquierda vale por los arbustos de la izquierda tú intenta acercarte lo máximo posible para saber qué protecciones tienen han vallado de la hostia estoy viendo y han vallado de la hostia voy a tirarle granada a ver si llevo han puesto esto muy bien tío vale le he dado le he metido a uno otra voy para la casa creo que voy a traerme otro camión he cargado uno no de artillería de los que cubrían artillería artillería izquierda silencio no no le veo la animación se ha subido a acuérdate del tejado pequeño el que te he dicho yo que está aquí muerto vale hemos perdido el hospicio me ha matado ha intentado poner una sachel al camión y me lo zumba no sé si me habrán pillado subiendo sí 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 me ha pillado subiendo va a estar jodida eh ya te digo hombre era obvio la artillería más fácil de proteger y si encima mete gente vale me he cargado uno vale yo voy a subirme al tejado rojo me disparan artillería derecha no veo a nadie sí 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 hay uno muerto el derecha voy a campear esto otro muerto en artillería vale uno en artillería buena buena ¿cómo? si los ha metrallado me iba a venir una a buscarme ya hostia que muchazo mucha gente alrededor yo no me podía ni acercar me he cargado una artillería vale han puesto una sachel a nuestro camión a ver si desde aquí le puedo cazar granada no lo veo ni en la animación no lo veo ni en la animación tío joder no me ha dado ni uno no lo veo ni en la animación tío ¿me he visto aquí? no, ese no muerto ¿Muerto? No, no podemos estar entreteniendo con estos ¿Te has cazado? Uno solo Artillería izquierda apuntándote Tengo uno aquí Muertos los tres Ah, me corto Te vas a cargar tú más que yo, eh, ya te lo aviso Detrás Villar, detrás tuya Aquí Va, te va uno Villar por detrás Aquí Villar Ah Ha pillado Detrás Y yo no sé cuántos hay Creo que para ahora hay dos Una MP40 y una STG Vale, lo veo Tienes que cambiar los villas Pues no puedo irme para ningún otro lado Pues hay que retrasarlo un poco y luego vuelve Porque están ahora mismo por nuestra zona ¿Sería? Sí, ahora ya no Se me ha matado unos cuantas veces, pero Pues mira, muy malas Te quedas tú por afuera Intentando que los dos de afuera Lo veis para la enemiga dentro La vez que llegue Vale Vale Porque si no Hostia, los bazookas están llegando Que flipas, eh Si van mal, avisarme No ya no, ¿no? Sí, estaba claro que no íbamos a poder hacer mucho, pero A ver si les cogemos Un poco el tranquillo Están disparando, amigo, a ti A mí, a mí Cuidado que te va a ver, eh Ya Pero mientras me cargo uno, por lo menos Si lo localizase, tío Ten cuidado por atrás La zona del pin La zona del pin Sí, por aquí Para mí Vale Estoy mirando Disparan No sé de dónde Vale, sí Están muy por atrás, eh Me van a pillar en 0, ¿Me han pillado? Ya, ya, ya No, si esto así es que me toca a mí morir cien veces No te preocupes Es que es Bueno, aparte que el camión Nos han puesto dos satchel Uno para reventarlo Y otro para quitar la estructura Es que lo malo es que tengo que dar rodeos muy gordos Para cambiar de sitio Y que Y marearlos un poco Vale Estoy preparado No ha muerto Va, tío Le he encarado ahí con la pipa, tío Y no se muere No sé la pipa de esta hora Qué mierda hace Bueno, ya han sido unos segundos Que lo hemos tenido parados Lo estoy sudando No, no, no No de jugar No, no De darle a la mollera Para que no nos pillen, eh Es que no Lo van a pillar Claro, ya, ya Lo van a pillar O sea, a lo mejor lo dejo afuera E intento entrar acá A ver, sabíamos que esto iba a ser así Y ya Lo veo No No Viar, te va a aparecer por aquí uno Joder Fallado eso, tío Tengo un pavo Vale, lo veo Tengo un pavo por aquí Me va a salir seguramente por la derecha Hijoputa Estamos en cámara de ellos pegándonos Hostias Qué cabrón No te rayes Lo que podamos y ya está Es estorbar Habrá algo que hagamos mejor que estorbar Lo maté de pota Pero si Es que Desde esa casa Solo veo O sea, solo veo la de la derecha Y me cazan rápido Tienes uno aquí, eh Se va uno por el fin Cuidado ¿Por detrás? Sí Está ahí en las casas Esas Vale Tenías uno por ahí No me va a aparecer No me va a pasar Vale A lo mejor tan solo Tan solo te entras a uno Máximo dos Afuera Y yo creo que Tan solo será uno El que esté buscando por afuera El resto estará Esperándome a mí dentro Es que ni los veo O sea, veo cuerpos Que serán Los que te has cargado tú Hay una rendijilla ahí Que si el me ha disparado Yo lo puedo disparar Ya, tío Pero es que Podrían coger Y traernos una satchel Ya Sí, sí Por eso te iba a decir Que los cohetes están funcionando Pero Hay que capturar, tío Aunque bueno Si se puede ir aglutinando La captura Y pillar A 20 minutos 30 minutos ¡Jas! Qué bueno, tío Qué buena esa Me estoy metiendo por aquí A ver si Vale, te lo has cargado Hay otro, ¿no? He escuchado otro Sí, me están campeando La entrada en el sitio ese A ver, que es lo normal Pero están ahí ¡Hostia! Hay tres Hay tres Hay tres de defensa ahora Sí, sí Es que están los tres adentro Por eso estoy diciendo Que subas a la casa Que a lo mejor llega así todo Ahora Voy a intentarlo Hostia, he saltado justo En el momento dado a uno Me tira al suelo Ha fallado y le he pegado En el pecho a 10 metros Bueno, bueno Porque se queden dentro Entre los cohetes Y nosotros ando por culo Si los podemos parar un poco Si pudiéramos meterle Una satchel Quitar la frontal Tú sabes No creo que pudieran Ponerse a reconstruir Este juego La recon Este papel, sí Estoy saltito Vale Estoy La derecha no veo nada Por ahora No, en la derecha no están He quitado el del centro Sale defensa otra vez He fallado Va, otro casi en el mismo Un poco a la izquierda Vale Está disparando ¿Cuál está disparando? Vale La de La de La de medio Se los están reventando Con los cohetes Ya te digo No veo nada ahora mismo Solo con todas las tierras Van a salir ahí, eh Van a salir Vale, vale, vale Estoy fallando un montonazo Tío Los tiros O puede ser que salgan En algún opil alrededor, eh Puede que vayan cambiando No va a salir Vale, si sale uno Sale uno Fallo, tío Le doy al put Vale Vale, pero Vale Muerto uno Vale ¿Te ha quitado Algún opil? No, no Decía de fuera Cuidado, billar Menos mal Menos mal Que ha fallado El cohete El tío ese Vale, sale uno Mierda, ha fallado Aquí Le dan la pierna Bueno, a billar ahí Coño Posiblemente Nos vengan desde algún Garry A tomar por culo Por la espalda ¿Sabes? ¡Hola, hola! ¿Lo has visto? No Un cuerpo El último cuerpo ha saltado Vale, sigo sin ver nada Yo los estoy matando Aquí Fua, tío Qué buenos esos tiros Macho Vale, vale, vale ¿Hay uno fuera? ¿Te va uno? ¿Villadas por dentro? ¿El de fuera? ¿Fuera? Voy a cambiándote De lado ¿Sabes? Que no se paga Ahora que van a salir Recargando ¿Y si te digo que me quedas En munición, tío? ¿Pero no te puedes poner En munición? Yo sí Yo tengo caja De munición para mí Tío, ¿y no te podéis Poner el OP por ahí? Es que si nos quitan Ya, ya, ya Si quieres puedes entrar Por ahí, eh Es que Le he matado 21 veces Ha desnicado, tío Realmente Realmente No veo nada desde aquí Pero es que tampoco Me quiero meter, ¿sabes? Por si Yo qué sé Este tío es desnicado Lleva 21 veces Que le he matado aquí Es que sé Que suba de ir con vosotros Y eso avisar, ¿vale? La artia ahora mismo No la estamos dejando Bueno, billar Yo no estoy haciendo mucho Billar no veo nada desde aquí Me la voy a jugar Ahí para allá, ¿sabes? Aunque sé que en cuanto baje Te van a matar Yo tengo esto Claro, el problema Es que me estoy ganando Sin munición Pues ya no te puedo ayudar En eso El problema es a ver Si pueden entrar ahora Ya, pero no me jodas Después de tanto tiempo, tío ¿Y artillería nosotros Tenemos Pues no Los veo Pues no sé por dónde Pretenden entrar Es que yo creo que ni salen Vale, veo uno Le tira granada Es uno ahí abajo Muerto ese Me va a venir ahora por mí, ¿eh? Vale, estoy aquí Pero ya sabes Voy a intentar cubrirte Los que respawnean La artillería no la veo Pero me voy a durar poco Porque me van a venir a buscar Me ha visto el tío Macazentero Otro muerto Eh, te disparan por detrás ¿Puede ser? Sí, detrás Pero estoy cubierto Por el muro Puedo disparar lo que quiera Este tío A mí me tapa el muro Qué triste Un Recon cubriendo al spotter ¿Para qué el spotter Mata la artillería? Esto es lo más random No han tocado artillería En hace cuánto, tío Vale, pillar Te va uno por ahí Lo he perdido Me han matado a mí Te va uno por detrás Pingueado, ¿eh? ¿Quieres que busques ese... Sí, quieres hacer eso Sí, sí Hasta cambiamos los roles Y punto, tío Sí, lo veo Muerto Se está tirando granada Hostia, nos hemos cambiado los roles Ellos están atacando la artillería Que tenemos nosotros Hostia, qué buena Es cuestión de tiempo Que nos venga algún tanque Bueno, bueno No pasa nada Ahora nos volvemos a sacar Hay que hablar con tumbo Para que me vuelva a pegar Bueno, bueno Joder Está divertido Y por lo menos He dedicado Y camarada Para que luego te pegas Una risa, ¿sabes? Sí A pobrecillo O sea Pobreccillo Me he matado A mí me han dejado Yo no sé Bueno, me voy Pero a mí me han dejado Tienen que... ¡Ah! Le tengo el Gary Tengo el Gary El opi El opi ¡Pum! Gary he quitado O sea, opi Ten cuidado Desde donde está ese opi Me estaban slipeando A lo mejor puedes tú Desde ahí disparar algo Sí, 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 sí Sí sé dónde es Ah, están sacando tanque, eh No sé para quién es Mi c... Espera ya, eh O sea, jodas Vale, yo... No me faltaba Otro muerto Buena Uy, se ha parado Me cago en Dios Que era para nosotros No me jodas No me jodas Villar Que para nosotros Uf Uf Míralo, míralo Sí, 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 sí Lo van a posicionar delante Tengo uno aquí Muerto Han sacado otro coche Es un camión El tanque El tanque es para nosotros Tío No me jodas Joder Ahora sí Ya que no vamos a poder hacer nada Te lo he dicho No iban a tardar mucho En sacar un tanque Ay, 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 ay Uy, si se cargan un tanque Con eso ¿A dónde dispara? A mí Me está disparando A mí el tío Vale, vale Ya está Lo escucho Lo escucho Está por aquí Dos Me ha pillado Qué bueno Me ha fallado eso Te han sacado tanque Y más gente partidaria Poco vamos a poder hacer ya Ay Vivía de estrellas Otra Así es Si quieres Hachos Por el camión De abajo Y tráete No sé Voy a intentarlo ahora En cuanto more Ah, pero caí de un sniper Para allá No, en plan Ah, vale, vale Sí, la STG Pensé que era la FG Es que si este Tuviera algo, tío Un semiautomático Pues sí Puedes hacer algo Pero Voy a intentar La del camión Y si no A la siguiente Me voy a dar por culo Yo por ahí ¿Cuántos hay ahí dentro Ahora mismo? Pues Mata a uno Hay dos en artillería Ha respawnado a otro O sea Yo creo que Tres o cuatro Por fuera Más luego Hay tres Uno en artillería O sea Cuatro defendiendo Una artillería O dos artillería Tres defendiendo Están así A ver si no me revientan ahora Antes de llegar Esa es otra Vale Para que no sepa Que está ahí Con esa cuerda ¿El qué? El camión A lo mejor Y tardan más En encontrarte El camión Está Está apagado Ah, vale, vale Entonces Vale, ya estoy Yo estoy llegando Pero Ahora va a haber Hay un camión Uno fuera Dos fuera El tercero De la derecha No lo veo Vale, veo ahí Un OPI Por cierto Bueno, da igual Que lo quite Muerto El del OPI Vale El de la derecha No lo veo Villar A menos que me lo pingues No lo veo Muerto Muerto otro ahí El de la derecha Ah, está cargado El de la derecha Colócate ahí Si puedes Bueno, ahí va Es lo que te suelo Lo está haciendo Sale otro Ha salido otro Me disparan Me disparan desde atrás Llega un pepazo Seguramente Están campeando El camión Está subiendo El tejado ¿La has matado? Sí, sí Ah, un tanque Viene un tanque A cargarse el camión Voy a ver si puedo llegar Antes de que lo reviente O sea, no Me va a reventar Pero bueno Lo intento Ah, va a tener Esta aquí adentro Ahí para ¿De dónde cojones Me dispara? Villar, estoy jodido ¿De dónde me va a disparar el hijo de puta? Vale, sí Pero si le he dado Tío No me voy a seguir dando por culo Porque yo qué sé Han hecho un muro nuevo Más alto En el tejado ¿Dónde está? Nacho, te voy a sacar de ahí Yo creo Se acaban Que se han cargado El camión Su puta madre Es que yo creo No sé Yo no puedo hacer mucho aquí Sácame Ya A ver si puedo Un camión Dos fuera Han puesto Han puesto un camión Para que no pase Han pillado ¿Qué hago? Sí que es Aquí hay un Gary Vale, lo están quitando Están cubriendo La Irgen Vale Pues nada Voy a ver si puedo Dar por culo por aquí Bueno, al final sí que hemos podido hacer cosas Estoy en artillería yo Me he vuelto a pasar Ay, hijo de puta Yo estoy yendo por pici A ver si yo Me disparan ¿Y C, los ves? No, pero ellos a mí sí Que no sé desde dónde me ha disparado ¡Estuca! No sé dónde Una MG de la calle Fuera Estamos capturando Mira Los han quitado Los suministros Uf, qué susto matando Aquí tienen algo, ¿eh? MG en el tejado Eh, Sico Has destruido un puesto De los enemigos No sé, atrás nuestro, ¿eh? Vamos a presionar Venga, venga, venga Vamos a presionar, sí Seguramente es del edificio Con las ventanas Sí Se colocan en este edificio Estamos tomando Hay que acercarse al círculo Déjame, déjame A presionar, a presionar Esto es un refuerzo Vamos, vamos Al fondo, tío Le he cosido, me cago en Dios Guau, qué ajustadito, tío Qué ajustadito La Bill King Vamos Así, así quería ir Una puta partida, tío Hasta el último minuto Muy buena, tío Muy buena Vamos, vamos, vamos Cuidado con el tanque Le echo humo Le echo humo Al frontal del tanque Cuidado, tanque, tanque, tanque Ya estoy llegando Hijo de puta Cinco minutos Todavía se puede Sí, bombardeo enemigo, eh 345, está la cosa Cae a eje de enemigo Cae a eje de enemigo Detrás del punto de auspicio A eje de enemigo Detrás del punto de auspicio Encima de tumbo Reventárselo Dame una casa, dame una casa Dame una casa Ahí puesta Pa' que salgan Ahí Madre mía Vaya batalla Ahí Sí Nada, no Capturen el punto Entré La calle principal Alcanzó Pero uno Sí, sí Ya está Sentenciado Ah, GG Dos minutos GG Buenas, chavales A seguir entrenando No, ha estado Vale, ha estado ahí Que sea hasta el último momento Molao Ese último bombardeo Me ha reventado No, no en defensa, pongo opi, pues 3-2. Felicidades a Bastardos, vaya derby, así es como quería yo hasta el final del punto, hasta el final de la hora. Y bueno, derrota 3-2, enhorabuena a Bastardos, a ver quién ha sido la lucha en artillería, ha sido brutal. El camarada 11 veces, Dani, 10, al menos tenía ahí lucha, 36-33, esto no ha sido contra Kuz, no, esa artillería está súper bien protegida, pero bueno, lo hemos tenido parado bastante tiempo, así que nada, a seguir entrenando y GG Bastardos.